Pues aquí estoy en el tren, en el AVE, que sale ahora mismo de Santa Justa. Ahí tiene el coche y la hora, ¿lo ves? Pues aquí estoy con un... acabo de... bueno, he llegado, es que me he distraído. Me distraje, estuve a punto de perderlo otra vez, porque me he ido allí a tocar la guitarra fuera de Santa Justa, en la estación, y resulta que nada, que me di cuenta, digo, pero sí, faltan siete minutos. Entonces he salido corriendo, corriendo, pero chicos, he llegado a tiempo, estaba lejos del fondo, es muy grande la estación, y nada, pues aquí estamos, ya lo ves, otra vez en el tren. Buenos días, amigos, esto marcha, ya estoy... Uy, parece que se ha parado el tren ahora, a ver si se ha parado otra vez, porque se ha equivocado de vía, que me pasa todo a mí. Venga, hasta luego, adiós, amigos. Buenos días, he pasado unos días maravillosos aquí en Sevilla, y ahora me han dejado mis amigos, pues, pues, Lince y mi amigo Fernando, que han venido. Esta mañana nos hemos levantado a las tres y media para llegar aquí a Santa Justa, desde Lanjarón, Granada, hasta Sevilla. Hay una tira, y bueno, pues hemos llegado, yo he llegado, pues, ya lo ves, he llegado con tiempo, más de media hora, pero chicos, se me ha hecho tarde, me he ido a tocar la guitarra un poco afuera, y ya ves. Ahí va mi barco, yo lo ves, uno, y ahí el otro. Ese es, ese es el mío. Sí, vale, es. ¿Esto para qué es? Para oír. Muy bien, venga. Vale, gracias.